¿Qué es la Paredón de Carlin? Vení, vení para adentro, por la gente, por los fotógrafos, porque estaba lleno de fotógrafos. Dije, siempre mi fantasía era que estaba lleno de fotógrafos y que la gente estaba esperando verme saltar la pared. Y un día se me ocurrió salir. Para ver qué pasaba ahí afuera. Para ver qué pasaba, claro, porque estaba harto de... No había nadie, nadie, nadie. Ni los perros estaban. Y fue una sensación muy rara, porque dije, qué loco está uno que uno se engancha con esta cosa de que están todos pendientes de uno. Y en definitiva, los que están pendientes de uno es esto, ¿no? La familia, ¿no? Acá estamos. Antes de venir, él dijo, voy a brindar y voy a agradecerle a Dios por estar acá. Y bueno, es así. Estamos los tres muy agradecidos a Dios. Y bueno... Y muy unidos, ¿no? Muy unidos. Muy unidos. ¿Qué fue lo que te pasó y qué sentiste que te podía pasar? Te debes haber pegado un flor de susto, ¿no, Carlin? Sí, sí, sí. Sí, porque no sabía qué me había pasado. No sabía. ¿Viste cuando no sabés? No sabés que es una enfermedad muy rara, porque no sabés si vas a caminar, si vas a mover el brazo. Era muy... ¿Cómo hiciste para mantener el valor? Yo, por ejemplo, sería muy cobarde si me pasara algo así. No podría tolerarlo. Bueno, yo creí que también. Pero bueno, tuve la suerte de tener a Carina y a mi hijo al lado, que me siguieron ahí a Cuba, donde quiero agradecer a los cubanos porque me ha ayudado a entender esta enfermedad y... Aparte que fuiste prácticamente inmovilizado a Cuba, ¿no? No, sí, sí, sí. Fui con muchas limitaciones, muchas dificultades. ¿Cuál sería tu consejo para salir? Porque estuviste mal. Yo siempre digo que acá lo que nos sirve es preguntarse por qué a mí, sino para qué. Si vos decís por qué, no tenés salida. ¿Por qué a mí? No tenés salida. Es una pregunta que no tiene salida. Te encerrás. Entonces, para algo pasó. Yo me engancho con que para algo me pasó esto. Es la única posibilidad que tengo de vislumbrar, ¿viste? De ver la luz. Porque si digo por qué, son eso. Si me engancho con lo que no puedo, chao. Nos cerramos y no hay salida. Eso es lo que tiene. Es sencillo en la medida que lo tengas claro. Hay que tenerlo claro. Y sintiéndome, de verdad, me agarró en un momento afectivamente bueno que hace que uno pueda relajarse y estar protegido y contenido. Porque si no, era boleta. Era boleta porque es un accidente para cualquier cosa. Pensás en cualquiera. Estoy mucho más sensible, ¿lo viste? Nunca me hubiera imaginado que iba a pasarme esto así. No pude más. ¿Y disfrutás de la sensibilidad? ¿Qué tal es ser sensible? Es lindo. La verdad, me encantó emocionarme. ¿Qué sé yo? Siempre era como que uno actuaba o hacía de... No, no, me emocioné. Qué grande, Carlin. Bueno, bienvenido en el retorno, Carlin. Nos alegramos mucho. Gracias. Que estés otra vez en las Lides con nosotros. Y trabajando prontito. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina